Este jueves 30 a las 20 horas en el Multiespacio Coworking, que es en Zurita 351, vamos a hacer una charla, en el marco de un ciclo de charlas de fotografía con distintos fotógrafos y fotógrafas del Valle, que pasan por el Valle también, acerca del trabajo que realizan estos fotógrafos. En este caso es Alejandro Severini, que trabaja en bodas y es publicista, y ahí él les va a contar más al respecto. ¿Qué tal? Bueno, nada, Caro me invitó a este ciclo de charlas, en donde ella está celebrando sus 10 años como fotógrafa aquí en el Valle, e invita a fotógrafos que vienen trabajando aquí y en el exterior también, como es mi caso, sobre fotografía. Yo me especialicé en la fotografía de bodas, empecé aquí en Catamarca, después me fui a Córdoba, y ya hace dos años que estoy, un año y medio más o menos, que estoy en el exterior. Estoy viviendo en México, pero estuve también viajando por Europa y haciendo trabajos allí, y en México también. ¿Nos podés contar un poco de esa experiencia que tuviste? Sí, empecé a viajar, bueno, en realidad el viaje estuve marcado en un proceso mío, en donde vendí todas mis cosas para empezar a recorrer el mundo, yo ya lo había hecho en algún momento, un viaje tipo mochilero, pero en esta oportunidad ya fue como, bueno, dejo todo y empiezo a viajar, y me salieron trabajos en Barcelona, en Nápoles, en la región de Transilvania, en Rumania, en donde pude hacer fotografía de bodas, pude hacer fotografía social, y después ya el mismo viaje me fue llevando hacia México, en donde yo ya había estado en otras oportunidades, y me dio la posibilidad de trabajar allí como fotógrafo de bodas, que es donde estoy residiendo en este momento. Yo ahora estoy de paso por Catamarca, y ya en 10 días me vuelvo a México. Y bueno, ¿puedes contar un poco de tu experiencia acá en la provincia, ya que llevas 10 años aquí? Bueno, yo llego a la provincia en el 2004, haciendo una serie televisiva, ahí conozco la provincia porque no la conocía, y la conocí de lleno, porque fueron 12 capítulos, así que viajé por todos lados, y me enamoré de la provincia, digamos, me encantó. 2009 me vengo a vivir, y empiezo con el curso de fotografía, y empiezo con los trabajos fotográficos. A mí me gusta mucho el fotorreportaje, en el 2010 hago un fotorreportaje que se llama Mujeres Rurales, en el que convivo con las mujeres, y salen lo que fue la muestra, que luego se lleva a Buenos Aires, y a partir de ese trabajo sale otro trabajo, que se llama Yo Quinoa, Voz Quinoa, que es un trabajo por el año internacional de la Quinoa, por el valor que tiene la Quinoa en nuestra cultura y como alimento. Entonces, realizo ese trabajo para Nación, se hace un libro, viajo por Salta, Jujuy y Catamarca, y luego de eso sigo trabajando para turismo, desde que llegué a Catamarca siempre he trabajado, digamos, de manera independiente para turismo, y bueno, ahora en la actualidad me encuentro trabajando a cargo del Banco de Imágenes en la Secretaría de Turismo. ¿Una vez más nos puede hacer la invitación para este jueves y es para todo público? La charla es libre y gratuita, es para todo público, no es una charla técnica, es una charla acerca de la experiencia de vida de Alejandro y cómo su experiencia se vuelca en su fotografía, y cómo él trabaja con la fotografía de boda, que es algo muy íntimo, así que vamos a andar explorando ahí un poquito de qué se trata esto, y es para todo público, es a las 20 horas, en Zurita 351, en el Coworking.